Las escenas de homicidio parecen ya no causar asombro en algunas personas. Esta mujer pasó frente a un hecho violento con una pequeña a su lado, sin importarle que la menor fuera testigo de la escena. Al igual que ella, otras personas aprovecharon que la policía no había acordonado por completo la zona para ver y constatar el homicidio que se registró en la urbanización Jardines Monteblanco, en Soyapango. Un buen vecino, el señor, si no se metía con nadie. Hace poquito estuvo enfermo, ahí donde lo ve, andaba enfermo. Había tenido un atropello, no sé, no siempre venía a dejar a su niño. Ahora que entraban todos los niños a la escuela, cuando fue a recrase a usted. Efectivamente, Ode Ramírez Novoa, de 36 años, se dirigía al centro escolar de Monteblanco a dejar a su hijo cuando fue atacado por varios sujetos. Esta persona se conducía por este lugar cuando fue interceptado por un aproximado de cuatro individuos, ¿verdad? Uno de ellos le hizo una serie de disparos y le produjo la muerte en el lugar. Sabíamos que él era colaborador del centro escolar. No se presume que los que han causado esto son miembros integrantes de delincuentes que operan en esta zona. En otro hecho violento, un hombre entre 30 y 35 años de edad, que no fue identificado por las autoridades, fue encontrado sin vida sobre la cuarta avenida sur y décima calle oriente de San Salvador, una zona altamente delictiva, dicen los comerciantes de la zona. Ah, te alegró aquí. Como aquí tengo mucho rato de trabajar, recuerda que uno viene, se encierra, trabaja. Mientras tanto, en el pasaje Padilla de la Colonia Veracruz, en Cuscatancingo, la PNS localizó el cuerpo de una persona envuelta en una sábana. De este hecho no brindó mayores detalles. En los primeros tres días de octubre, las autoridades reportan más de 30 personas asesinadas. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Gracias.